¿Qué es lo que se encendió en el aula? No solo fuera del aula, en el sentido de que permite estos resabios, de que algo que se encendió de pronto en el aula pueda tener como un eco en el patio, en el pasillo o en casa o en la plaza o donde sea. Digo, algo de lo que trabajé allá en el aula o en el ámbito escolar comienza a poder trasladarse, llevarse, mostrarse, volverse a ver, volverse a escuchar. Que por un lado está muy bueno y que es uno de los principales objetivos de poder continuar el aprendizaje fuera del aula, sino también tiene que ver con replantearnos de algún modo cómo es esto de la profundización y la centralización en el contenido cuando uno enseña y cuando uno aprende. Porque transforma de algún modo el dispositivo tradicional, hoy nombré el dispositivo tradicional, me refiero a este modo de ubicar roles estereotipados, el docente que enseña y que transmite y que por tanto es portador de la información y del conocimiento y el niño, joven, adulto que recibe en un rol pasivo, sentado, incluso hasta en disposición del aula, que tiene más que ver por ahí en Argentina con la tradición normalista, con dispositivos pedagógicos muy estereotipados, y que de pronto esto comienza a ser, a transformar ese dispositivo también. Y digo, creo que en ese sentido también se expande. Porque, por un lado, los chicos comienzan a ser portadores de un saber, porque son, digamos, nativos de una generación donde lo tecnológico es un aprendizaje que no solo se da en contextos formales, se interactúa desde muy pequeño con las tecnologías y se generan competencias tecnológicas que nos terminan sorprendiendo, digamos, decir, ¿cómo aprende esto que nadie se lo enseñó de modo formal? Entonces el chico, el joven, comienza a ser un portador de un saber que quizá el docente no lo tiene, entonces el aprendizaje ya se establece de otro modo, lo cual trae consigo, me parece, ojalá que en todos los casos, pero no en pocos casos, la transformación de la posición del estudiante. Porque ya deja de ser ese el que no sabe, el que no tiene, el desposeído, sino que, bueno, yo tengo algo que aportar en esto, en este proceso, yo ya lo manejo a esto, y si no lo manejo lo aprendo rápido, genero rápido una competencia, y eso es otra posición frente al aprendizaje, que no es el desposeído, el que no tiene nada, sino el que tiene algo y con eso puede hacer otra cosa. En ese sentido creo que se expande, no es tan solo el límite del espacio, es también el límite de cómo concebimos el aprendizaje y romper esa linealidad que tiene constante para poder decir, bueno, en realidad puede ir, pero también puede volver, puede girar, se puede expandir. Como que creo que a eso también viene a hablarnos. No, no.